Este de aquí es el nuevo Gili Geometry C. Geometry es la marca específicamente enfocada a vehículos eléctricos de Gili. Este de aquí es un SUV, aproximadamente el segmento B, segmento C, mide aproximadamente 4 metros 35, 4 metros 40 y tiene una capacidad de la batería de 70 kilowatts hora. La autonomía aproximada es de 460 kilómetros. Este de aquí es el cuadro de instrumentos del Geometry C. Es bastante minimalista, pequeño, pero con toda la información necesaria del vehículo. Aquí nos va a proyectar la autonomía del vehículo, que en esta ocasión está al 50% de la carga y nos indica 211 kilómetros de autonomía. Lo que quiere decir es que tiene más o menos 400, 450 kilómetros de autonomía. Bastante interesante la propuesta que tenemos aquí en el habitáculo de este Geometry C, con patrones geométricos, valga la redundancia. Tenemos una muy buena calidad de materiales, iluminación ambiental que podemos cambiar a través de la configuración. Aquí podemos cambiar la iluminación, muy agradable, muy simpático. Por aquí vamos a encontrar una gran calidad de materiales, pero todo es minimalista. La segunda fila de asientos de este Geometry C también cuenta con iluminación ambiental. La calidad de materiales es bastante buena. Revestimiento de cuero, techo panorámico enorme, salidas de aire acondicionado con puerto USB, tres cinturones de seguridad de tres puntos, tres apoyacabezas y además un apoyabrazo central para poder colocar nuestras bebidas. En la parte posterior vamos a ver esta iluminación que recorre todo el ancho del vehículo y por supuesto el nombre Geometry. Para acceder al maletero, abrimos de esta manera y nos topamos con un espacio bastante decente para poder colocar nuestras maletas. Debajo vamos a poder encontrar espacio para las herramientas y también ya verifique que contamos con un neumático de repuesto. Estamos en el Geometry C. Curioso detalle que la llave del Geometry es muy parecida a la del Coolray. Y obviamente como es un vehículo eléctrico solamente lo ponemos en Drive y listo para avanzar. La regulación del volante también se mueve en conjunto con este cuadro de instrumentos digital, como lo dije, minimalista pero muy completo. Entonces vamos a medir un poco la aceleración. El torque es instantáneo por cierto, son 320 Nm? Sí, 305 Nm. 305 Nm. Ahora vamos a poner en una recta para poder acelerar. Aquí hay una pequeña recta para que vean que el torque es instantáneo. O sea, estamos en 10 km por hora del piso. Muy contundente la aceleración, muy buena, muy divertido el manejo a pesar de que no hay ningún tipo de sonido porque no tiene motor a combustión. Además tengo un Head-Up Display. Me acabo de dar cuenta de eso. Muy completo. Y sobre todo se siente bien insonorizado. Ahora es una primera toma de contacto. Más adelante cuando se haga el lanzamiento oficial esperamos probarlo más a fondo para contarles más detalles de este Geometry C. ¡Gracias!